Este es un módulo de lector de chips telefónicos. Viene con las siguientes piezas. El módulo SIM 800L, dos antenas y dos pares de espadines macho. Primero debes soldar los espadines en el módulo SIM. Luego introduce la tarjeta telefónica SIM en esta posición. Es recomendable colocar una alimentación separada para el módulo SIM y escoges una antena. La conexión eléctrica con el Arduino sería esta. En la programación debes usar la comunicación serial. Para controlar el módulo, usas los comandos AT. Es muy útil para hacer llamadas y enviar mensajes. Con este código 01587 lo encuentras en nuestra tienda Zowers. Visita nuestra aplicación gratuita o en la página web online Zowers. Disponible en todas nuestras tiendas hasta agotar esto.